Música Bueno, nos encontramos este fin de semana en Lyon y pretendemos enseñaros la ciudad en 48 horas. Ahora mismo estamos en el Parque Tête d'Ordre y esto de aquí es un jardín botánico. Como podéis ver aquí detrás este pedazo de parque, tiene un pedazo de lago impresionante, con animalitos y todo. Música Les Halles de Lyon, o como se pronuncia, es el mercado más importante de Lyon. Aquí podemos encontrar a Estrellas Michelin porque no sé si sabéis que Lyon es la capital gastronómica de Francia. Bueno, pues aquí estamos paseando por el mercado, que hay todo tipo de comida, pero sobre todo hay dulces. Y la pregunta que me hago es, ¿las lionesas son de aquí, de Lyon? Porque no me han visto muchas. Música Música Bueno, pues para todos los amantes del cine, esta es una visita ineludible si estáis en Lyon. El Museo Lumière, Lumière, los creadores del cine. Música Empezamos un nuevo día en Lyon, el segundo día. Ayer llegamos tarde y vimos la parte moderna, cuatro trazos. Hoy vamos a ver lo que es Lyon, el viejo Lyon, y lo que está declarado como patrimonio de la humanidad. Música Música Este es el anfiteatro que albergaba a unas 10.000 personas y es muy importante que está muy bien conservado. Y aquí se sentaron los romanos en lo que llamaron la colonia Lugdunum. Música Música Bueno, nos encontramos ahora en la catedral de Notre-Dame, de aquí de Lyon. Y la verdad, ahí me recuerda mucho al Sacré-Cort, cuando estás subiendo la cuesta y llegas arriba del todo para ver todo París. Creo que las vistas de aquí también valen la pena. Música Bueno, justo empieza la misa ahora, así que nos vamos a centrar en la parte de tu campo. Música 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 Aquí tenemos el ojo de Schwarzenegger en Terminator 2. Música 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 Música